Sí, 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 sí. Yo también lo sé, Sandra. La instigadora es Sandra y yo lo sé. Bueno, pues la siguiente canción que queremos tocar es una en la que desafinamos toda la guitarra completamente. Estoy en plena jaera. Se llama Homeless y es la canción de Ana. No puede faltar ni una sola vez en que lo recordemos. No puede faltar ni una sola vez en que lo recordemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!